Más de 200 alumnos de 10 centros de enseñanza de la región participan en el segundo ciclo nacional de teatro robótico. Un programa, Programa tu obra se llama, una iniciativa que une el mundo de la tecnología y el de las artes a través de las obras de teatro y nueve cortos como resultado. Ella es Pepa, durante unos meses ha servido de inspiración a estos jóvenes estudiantes, una compañera diferente con la que cuesta un poco trabajar. Pues yo escribí la obra y he ayudado a dirigirla en los ensayos. Me ha parecido un buen proyecto porque nos ha permitido desarrollar y hacer teatro que en mi instituto nos gusta mucho e incluir un robot que nunca hemos hecho una obra con un robot, es algo bastante novedoso. Pues hablas con el robot, es que tienes que acostumbrarte. Enseñaban a utilizar un programa al ordenador, pues para programarlo y darle órdenes. En total nueve cortometrajes y tres obras de teatro en las que el ser humano y la tecnología se dan la mano. Los profesores destacan que los alumnos se han implicado y mucho con este proyecto. El componente no humano trae realmente determinadas características que para los alumnos supone el esfuerzo de adaptarse. Eso para ellos también vuelve a ser un ejercicio de inteligencia. Los estudiantes nos dicen que volverían a repetir la experiencia. El objetivo de este proyecto es fomentar la creatividad y el trabajo en común. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!